Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy les hablaré sobre el propranolol, un medicamento con muchos usos. El propranolol se utiliza para tratar diferentes condiciones. Como la presión arterial alta, la angina de pecho y algunos tipos de arritmias cardíacas. También ayuda a controlar las migrañas y la ansiedad. Por ejemplo, si sufres ataques de pánico o ansiedad social, el propranolol puede ser una gran ayuda. Te preguntas cómo funciona, el propranolol es un beta bloqueante. ¿Qué significa esto? Que bloquea la acción de ciertas sustancias naturales en tu cuerpo, como la adrenalina, que actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Al hacer esto, ayuda a bajar tu ritmo cardíaco y la presión arterial y reduce la carga de trabajo de tu corazón. Es súper importante tomar el propranolol correctamente. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, empiezas con una dosis baja que tu médico irá aumentando poco a poco según tus necesidades. Lo usual es tomarlo una o dos veces al día. Sigue siempre las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Y recuerda, no debes dejar de tomarlo de golpe, ya que podría tener consecuencias negativas. Como todos los medicamentos, el propranolol puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son cansancio, mareos o problemas para dormir. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas cualquier síntoma raro, no dudes en informar a tu médico. También, si tienes asma, es importante evitar este medicamento, ya que podría empeorar tus síntomas. En resumen, el propranolol es un medicamento efectivo para muchas condiciones, pero siempre se debe usar con cuidado y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.